¿Es bueno o malo que un bebé use chupón? Experto habla del tema, foto, pez, el si hay algo que genera confusión a las madres primerizas es si su bebé debe o no usar chupón y sobre cuánto tiempo debe utilizarlo. Algunas mamás tienen la idea de que si su hijo lo usa a temprana edad puede afectar su dentición, por lo que de adulto tendría que usar aparatos para corregir su dentadura. Por fortuna los expertos nos aclaran el asunto. El sitio de internet El País recoge la opinión de Juan Carlos Pérez Varela, presidente de la Sociedad de Ortodoncia, quien dice que Llevar chupón durante los dos primeros años de vida no tiene efectos irreversibles en la dentición, calma al pequeño, le ayuda a conciliar el sueño y evita el riesgo de muerte súbita. Foto, unsplash El experto asegura que, el uso del chupón es menos perjudicial para el menor que el hecho de que se chupe el dedo ya que le puede ayudar a succionar mejor, como si fuera una especie de gimnasia. Lee también, los hombres que tienen una esposa regañona tienen mejor salud, según un estudio. Y si estás preocupada porque tu bebé usa chupón y temes que le afecte su dentición, estas palabras del experto te darán calma, los problemas pueden llegar cuando el bebé utiliza el chupón más allá de dos años. A partir de esta edad, con todos los dientes de leche fuera, el chupón ya habrá cumplido su función de aliviar al niño, entre otras, Juan Carlos Pérez Varela Ventajas de que tu bebé use chupón brinda consuelo al bebé y lo ayuda a calmarse por sí mismo cuando su mamá no puede atenderlo. Inhibe la succión del dedo que ocasiona más problemas dentales y mayor dificultad para dejar el hábito, es recomendable cuando viaja en avión para evitar los cambios de presión en sus oídos. Lee también, tu bebé te da muchas pataditas en el vientre, esto significa desventajas de que tu bebé use chupón Con el abuso del chupón, puede crear problemas en la lactancia, ya que si el bebé no ha aprendido a succionar de forma adecuada, interfiere en la posición para tomar el pezón, incide en problemas dentales, si sigue usándolo después de los dos o tres años de edad puede crear una dependencia emocional, gracias a la cual no aprenderá a relacionarse con su entorno, ni a tranquilizarse de otra manera. Algunas mamás recurren al chupón cuando escuchan llorar a su bebé, cuando posiblemente lo que quiera es comer, jugar, que lo carguen o un cambio de pañal, por ello, los expertos solo recomiendan emplear el Chupón como método para evitar la succión del dedo, ya que eso si podría tener secuelas graves, y piden que por ningún motivo le pongas azúcar, zumo o miel al chupón de tu hijo ¡Más!